Download, menu, power, and fire. Suscríbete, dale like y comparte. Radio Fisión Puerto Rico, Osvaldo Rosado. Quiero primeramente darle gracias a todos aquellos amigos que nos sintonizan todos los martes de 7 a 8, invitando a que participen del NET. Sabemos que hay personas que nos escuchan, que muchas veces no se hacen presentes, pero siempre nos están escuchando a la curulla. Así que no pierda tiempo más. Este es el NET, donde tenemos para hablar sobre temas de actualidad. Y el tema en esta noche es el siguiente. Creo que muchas personas pues compran sus antenas, no todo el mundo pues pueda fabricar sus propias antenas. Y la mayoría de las antenas que tenemos pues son compradas. Cuando usted interna la antena, usted ya da de por hecho que esa antena ya tiene el SW al correcto, la esperanza correcta, y no le hace pruebas, ¿verdad?, con un metro o con un analizador, o simplemente la, ¿verdad?, la instala, o si la hace pruebas, ¿cómo corrige usted el SW al de una antena móvil? ¿Dónde usted ubica esa antena móvil dentro de su auto? En el caso, por ejemplo, hay personas que tienen un auto que no pueden tener la antena en una parte, este, en la capota del auto, pero la tienen en la parte trasera, pero en la parte trasera no hay un lugar correcto para hacer este ground, ¿verdad?, así que donde usted no ubica y que eso se inventa para hacerlo, que luego le está trayendo, ¿verdad?, muchas ideas que he visto a través de las redes. Ese es el tema de esta noche, queremos que usted nos dé su impresión y que es lo que usted hace, ¿verdad?, respecto a esto. Como le dije, está esto, amigo, José Candelaria, NP4, con tango activando y la whisky, baguero, charly, romeo, golf. ¿Qué tal las buenas noches, interrogamos frecuencia, ¿cuál es esta? KP4, alfa, romeo, papa. KP4, Francia, India, eco, móvil. KP4, golbo, del alfa, adhesivo, buenas noches. KP4, radio, yankee, buenas noches. Buenas noches para todos. Voy a mencionar lo que escucho y antes de pasar con ustedes, porque escucho una buena noche, pero no copié los indicativos. Tengo KP4, alfa, romeo, papa, KP4, Francia, India, eco, KP4, gol, hotel, alfa, KP4, radio, yankee. ¿Y cuál fue la otra estación? Adelante. KP4, delta, romeo, bravo, Daniel, de Teballa, mon. Buenas noches, José, buenas noches a todos. Y copiando por acá, tenemos las estaciones que se hicieron presentes y si hay alguien que siempre lo escucho, ¿verdad?, con su antena móvil, es a nuestro amigo Alfredo, el vecino, KP4, alfa, romeo, papa, adelante, Alfredo, buenas noches. Buenas noches, saluditos, José, saludo a todo el grupo, a Coqui, a todos por acá haciéndonos presentes y pues como comentario, ¿verdad?, tengo un metrito ahí, ¿verdad?, no, como se dice, sencillo, pero por lo menos resuelve para estar por lo menos más seguro, ¿verdad?, de cómo esté la situación ahí de la estacionaria. Y en el móvil, pues, a nivel del baúl, ya que pues tengo un carrito, ¿verdad?, y hay vehículos más altos, pero le hice una conexión de la tapa del baúl, le hice un jumper hacia la otra caja para que haga más ground. Este es KP4, alfa, romeo, papa. Alfredo, verdaderamente te agradezco tu comentario, ¿no?, y la inventiva que tienes para poder conectar tu antena, de hecho, estaba pensando yo y había visto en estos días a una persona que tenía, ¿verdad?, y no sé si la persona me está escuchando, como no tenía dónde colocar la antena en una pick-up, tenía las cajas esas de herramientas, pero que son plásticas, y encima de ella colocó lo que es como un conduel de esos de electricidad de metal para poder hacer ground. No sé qué tan efectivo sea eso, la persona decía, ¿verdad?, que se fue efectivo porque podía hacer contacto, y si tuviera una persona por aquí, pues, no podría hablar sobre ello, pero la realidad, ¿no?, que muchas veces, pues, no tenemos dónde colocar la antena, como tú, como me acaba de decir Alfredo, ¿no?, y hay que hacer inventos. Así que ese es el tema de esta noche, amigo que me está escuchando, así que comparte con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, que tengas excelente noche, pasala bien y sabes que estamos completamente a tu orden. Vamos entonces con nuestro comandante en jefe, KP4, Francia, India, Escobo, adelante, Serafín, buena noche. K4, Ecotango, y el Nécter, Caribeán, buena noche, José, este es KP4, Francia, India, ECO. Estamos móvil en movimiento, que no es lo mismo que está el móvil estacionado, así que estamos por área, estamos por Atillo, llegando de San Juan. Excelente el tema, muy interesante, profundo también. Cuando es, por lo menos en mi caso, todo cuando son las antenas son para móviles, pues yo trato de colocarla en el punto más alto del vehículo, y pues trato de colocarlo en el centro de la antena, o sea, el 90% de las antenas que he comprado para VHF y UHF pues son de tipo magnética, este, y, pues, que tienden a resultar bastante bien. Yo, yo siempre monitoreo el 652 y, y el repetidor, este, así que, pues más o menos funcionan. Y en cuestiones de las antenas comerciales, pues, digo, todo en las antenas, yo le, yo lo verifico el SWR con las frecuencias que normalmente, pero, este, ya que se supone, es verdad, lo menos en teoría, que si tú sigues las instrucciones exactamente como están escritas, este, y hace, coloca las antenas como debe de ser con las medidas que indica el manufacturero, pues, debe tener un resultado, pues, más o menos como, este, ellos, ¿verdad? dicen en el, al final del manual, pero, hay muchos factores ahí que, que intervienen, este, uno, pues, es humano, puede estar usando una cinta métrica que no sea la correcta, este, ya un, la vista de uno, pues, quizás no es la misma que, que, que no es la de antes, y, y a veces, especialmente en UHF, pues, un octavo de pulgada puede, puede crear, este, bastante, bastante déficit, bastante problema, y en UHF, pues, este, lo mismo, hay que, hay que, especialmente lo que es la altura, y en la línea de transmisión, que a veces, pues, muchas personas, este, no sé, pueden comprar un excelente radio, radio caro, cancela buena, y entonces, lo que, lo que, conecta, lo que utilizan, pues, como decía, un buen amigo, este, un bebu que llame, para usarla, para conectar la antena, así que, este, muchos factores que considerar, gracias a ustedes por la oportunidad, y éxito para todos, y que tengan muy, pero muy buenas noches, este KP4, Francia, Indiaeco, móvil en movimiento. Muchas gracias por el comentario, y verdad, y abundar sobre el tema, en esta noche, que es bastante interesante, ¿no? Y, dígite algo, yo soy sincero, ¿verdad? Yo, las pocas veces que he transmitido a móvil, muy pocas veces, compro una antena móvil, pues, solamente instalo la antena, y no verifico, cómo está la situación, ni nada, y, también les digo, no es, esto que estoy diciendo, no es buena práctica, que, aunque como diría, es una fiesta, uno, pues, se supone que como no instale la antena, y que, si la hace por el manual, hay que, la realidad es que, el problema muchas veces, no es la antena, sino el auto, donde estamos colocando la antena, ¿no? El gran que tenga, que pueda hacer, la ubicación, y todo eso, lo que tengamos cercano, todo afecta. Así que, a propósito, amigo que me escuchas, también tendremos una charla, en la, en el detrás del Coliseo Francisco Pancho de Irán Atillo, en la Casa Cultura de la Caribe, en Avatar Radio Group, sobre, las antenas Yagi, y de donde proviene, la ganancia de una antena Yagi, así que, si usted cree, salir, edificado, si quiere aprender, de donde viene la, ganancia, y por qué debemos saber, de donde viene la ganancia, pues no se lo pierda, este viernes, a las 7 y 30 de la noche. Muchas gracias, Serafín Martínez, KP4 Francia, anda eco, por su información, que tenga excelente noche, que la pases bien. Vamos entonces, por acá, a pasar con KP4 Gold, Hotel Alfa, adelante, amigo, buenas noches. Sí, buenas noches, KP4 Gold, Hotel Alfa, saludos por ahí. Me mantengo a la escucha, siempre para, para adquirir, conocimientos, beneficios de los que saben, adelante. Muchas gracias por participar con nosotros, sabes que estamos completamente a tu orden, y nos puedes escuchar, todos los martes, de 7 a 8 de la noche. Igual invitamos, a los amigos que están, en la página de Facebook Live, si usted quiere participar, del tema, lo puede hacer, nos puede escribir, a través de la página, del Live, y lo estaremos comentando. ¿Cuál es su opinión, que usted opina, verdad, sobre cuando compramos una antena, y la instalamos, no solamente móvil, también en la casa, este, y vuelvo y le repito, yo pues usualmente, todas las antenas que he tenido, las he construido, es muy poca, quizás, antenas para 11 metros, pues son las que he comprado, y las he instalado, si usted la instala así, por el manual, y luego le verifica el SWR, utiliza un, utiliza un analizador, para verificar como está esa antena, que usted verifica en la antena, aparte del SWR, que más usted verifica, que tenga esa antena, verdad, que verifica algo más, muchas de las personas, solamente se conforman, como que la antena tenga un SWR bajo, y ya, así que, y como, y si es una antena móvil, donde usted ubica esa antena, en el carro, si ese auto que usted tiene, pues tiene muchas partes, que son plásticas, así que amigos, este es el tema de esta noche, vamos a pasar con entonces, con el señor, que es casi un robot, el señor que solamente piensa en uno y cero, y el cuyo, y cuyos sueños son en código binario, este es nuestro amigo, KB4, Romeo Yankee, Dante, Avivangel, buenas noches, ok, buenas noches, wow, esa entrada que me da, pues ya tú sabes, this is Kilo Papa Four, Radio Yankee, este, y un saludo muy cordial, a todos los que van a participar, Eric, mi amigo Eric, que salió de ITRA, que sacó la licencia, o hizo la upgrade de Extra Class, ahí el día 16, así que lo felicito también, por otro lado, pues yo utilizo una antena de 2 metros, y 70 centímetros, y la pongo en el mismo centro de la capota, para que me dé el efecto de ground plane, no obstante siempre, ¿verdad?, siempre utilizo un metro de SWR, independientemente que me dé las medidas, ¿verdad?, el fabricante siempre lo utilizo, ahora mismo yo tengo un metro fijo, aquí en mi, en mi shack, con el FT400, y ese mismo me lo llevo, ¿verdad?, y lo utilizo también en radio, yo utilizo una antena de 2 metros y 70 centímetros, pero en 2 metros, en 5 octavos de onda, y en 70 de media onda, ¿por qué?, porque yo quiero que me dé la mayor irradiación, o el loop de irradiación mayor, ¿ok?, y comparto la buena idea, ¿verdad?, del centro, para que me dé el loop de irradiación, como yo quiero, ¿sabes?, completo, un loop completo, no que se me parta un pedazo, ¿verdad?, y tenga una buena señal para un ladito, y yo lo doy. Por otro lado, quiero hablarles también, ¿verdad?, del Whiskey One Alpha Whiskey, que es el Operating Schedule, el American Radio Relay League, que transmite en su estación, ¿verdad?, en CW. Aquellos que quieran darse la vueltita, pues, este, en la hora central, en la hora del este, perdón, pueden buscar la hora mejor que le corresponda, y entonces, este, escuchar telegrafía, no tan solo eso, que tiene una serie de informaciones, un co-practice file, donde ahí tú, escuchas la telegrafía, pero está escrito el file, y si la quieres copiar, pues, compara qué resultado te dio, si la copiaste completo, si copiaste una oración, y lo demás. Así que es una buena herramienta, que tiene el American Radio Relay League, Whiskey One Alpha Whiskey Operating Schedule. Pues eso es todo, este, José, adelante. No, este, Aymael, muchas gracias, por estar con nosotros, ¿no?, por participar del NET, y, de verdad, y más que nada, agradecido que siempre dirige el NET, y dame la oportunidad en esta noche, de poder hacerlo yo, así que, como siempre, sabes que estamos completamente a tu orden, y si, en otra ocasión, pues deseas compartir nuevamente, ¿no?, durante el NET, la información, pues, sabes que puedes hacerlo, que la pases bien. De hecho, para saludar, este, los otros días estuve en un live, que, de, de American Radio Relay League de Puerto Rico, ¿verdad?, el capítulo de Puerto Rico, este, donde fui bien tratado, siempre nos dicen que escuchan, eh, escuchan el NET, si no lo hacen en vivo, lo hacen grabado, y queremos, y quiero enviarle saludos a Francisco, cada whisky para cuatro, Romeo, eh, déjame ver si, ok, Romeo, kilo, foxtro, a, eh, Leida, whisky para cuatro, Romeo, bravo, kilo, si no me equivoco, porque, ya, ya la vista no es la misma, y a Carlos, whisky para cuatro, alfa, delta, Mike, si, pues, como dije, si no me equivoco, porque estoy leyendo letra muy finita, muy pequeña, eh, hay un canal de YouTube, que lo pueden seguir, ¿no?, que es, el canal, eh, lleva el nombre, whisky para cuatro, Romeo, for, otro kilo, ahí también, publican los live, y siempre tienen también, eh, un webinar que trae, que, de cual se puede participar, eh, ya saben, los puede visitar, este, y la charla mensual que tienen en vivo, en su página, así que, muchas gracias a todos, vamos a entonces a pasar con KB4, Delta, Romeo, bravo, adelante, buenas noches. ¿Cómo no, José? Muy buenas noches para ti, para todas las distinguidas estaciones presentes, a través del NET, del Caribbean Amateur Radio Group, a la directiva, a todos los socios, y bueno, a todos los que nos escuchan, y los muchachos que están pendientes, para poder examinarse prontamente, para todos ellos, un saludo desde acá, desde Bayamón, de parte de KB4, Delta, Romeo, bravo, y, eh, abundando un poquito más, en, en cuanto al tema, eh, me gustaría, pues, decir, eh, o aportar, eh, verdad, que mayormente en las instalaciones de base, pues, antes de instalar la, la antena, es bueno visualizar un poco, la escénica que tenemos presente, y donde más o menos queremos proyectar, el montar esa antena, para así, para así poder ver los obstáculos, eh, y el punto que queremos llegar, para, eh, line of sight, eh, tener una mejor percepción, transmisión y transmisión de la misma, y una mejor eficiencia de la antena, y del equipo, este, todo esto es, eh, mi aportación en la noche de hoy, esperando que todos tengan muy buenas noches, y que disfrutan de la magnífica información que se imparte a través de, el net, te entrego el cambio, NP4, ecotango, y grupo de KP4, Delta Romeo Bravo, Daniel, desde Bahía Montaigre, muchas gracias por la información, verdad, este, compartir con nosotros, toda su experiencia, y sabe que estamos siempre a tu orden, que la pases bien, y que tengas excelente noche, de continuar con los amigos del net, vamos entonces a mencionar, los que se han hecho presentes, a través de la página de Facebook Live, es donde tenemos para acá, Ramón López, Ubiqui, para 4 Sierra, noviembre, Víctor, dice, muy buen net, y como siempre, buena información, gracias Ramón, tenemos por aquí también, a Daniel Rivas, que siempre nos acompaña, desde Bayamón, Puerto Rico, la ciudad del Chicharrón, KP4 Delta Romeo Bravo, me gustaría saber, verdad, porque le dicen a Bayamón, la ciudad del Chicharrón, a Jean Pierre, amigo, amigo que conozco hace años, es más, lo conozco, el antrecerrario aficionado, que junto compartíamos, en la sociedad de astronomía, de Puerto Rico, Jean Pierre Bernal, KP4, Julián Papa Bravo, desde San Juan, tenemos también aquí, a Emilio Rebollo, Whisky Papa 4, Romeo Bravo Sierra, desde Luquillo, tenemos también por acá, desde el pueblo de Comerío, saludamos, Juan Ortiz Rodríguez, Whisky Papa 4, Sierra Hotel Whisky, donde nos saluda, tenemos para acá, Alex Ocasio, desde Colorado Spring, un alejito, y que es que bueno, verdad, contar con estos medios, para poder saludar a personas, que están bastante lejos, así que los saludamos, en noviembre, papá 3, X, Papa, pero para acá, a Josie, Fiel Bruno, Whisky Papa 4, Romeo Noviembre Whisky, que nos saluda, desde Ponce, la ciudad, la ciudad, desde la Pareda del Sur, tenemos para acá, también, a Pedro Alde, Bájeles, disculpes, donde nos saluda, dice éxito, en el Neu Whisky, KP4 Lima, Alfa Whisky, así que muchas gracias, a todos, saben que estamos completamente a sudor, y por acá se hace presente, Alfonso Torres, Wiki Papa 4, Romeo Delta, de aquí, cerquita, desde Atillo, Puerto Rico, la capital de la industria lechera, usted sabe el tema de esta noche, como usted, como usted le hace, cuando compran una antena, verdad, una antena ahí de fábrica, si usted la ha instalado, ahí ya, o le tomo a, algún tipo de medida, aparte de ese doble bar, no, como usted corrige, como usted también lo corrige, como usted intera su antena, en su móvil, y como la prueba, hay una prueba, que yo he escuchado mucho, y es que si usted interesa, la antena, y le da todo lo repetido, la antena está buena, esa es una falacia, le estaré diciendo, porque así que, muy buenas noches a todos, continuamos interrogando, frecuencia, este noviembre, Papa 4, con tangones control, José Canelaria, QRZ, KP4, Charlie, May Romeo, Carlos de Yauco, Buenas noches, Whisky, Papa, 3, Gold Whisky, en el video, antes. Vamos un momentito aquí, antes de continuar, que hoy, hace unos minutos, el dijeron, nos indica, el indicativo, mal de Carlos, y era, Whisky, Papa 4, Alfa, Oscar Hotel, así que, saludo para ellos, ok, vamos entonces, con KP4, Charlie, May Romeo, adelante, buenas noches, buenas noches, saludo, para ti, para todos los que están, en la frecuencia, esta es la KP4, Charlie, May Romeo, de Yauco, bueno, tuve una experiencia, bien grande, el cuento en largo, pero, se lo voy a decir corto, en un Jeep, Wrangler, en unas bases, para poner, al lado de, pues, por ahí, del windshield, lo que le llaman, el windshield del cristal, muchacho, una come, dos por cuatro, muchacho, y eso era perdida, 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 y donde, pude conseguir, la situación, después de cuatro días, fue, entre la respuesta, y la capota, fíjate, una cosa, que yo decía, pues, pero ahí la voy a tapar, sin embargo, ahí fue que, pudo la antena, trabajar bien, en un, en una pérdida, bajita, en las distintas, frecuencias, por allí, eso es lo que te comento, y pues, muchísimas cosas, pero siempre, brejo con, con metros, para las antenas, sea de base, o de móvil, pues siempre, estoy con eso, pues nada, saludos para todos, esta es la KP4, Charlie, May Romeo, Carlos, desde Yau, no, este, mira, pues, muchas gracias, por tu comentario, y por la experiencia, que pasaste, que quizás, la experiencia, de muchos amigos, que nos están escuchando, que cuando compran, una antena móvil, la colocan en el auto, como usted bien dice, y no encuentran, un buen lugar, donde colocarla, porque tiene un S2, bastante alto, y en lugares, donde uno menos piensa, pues, es donde uno encuentra, donde va, verdad, así que, muchas gracias, y espero, vamos a escuchar, en esta noche, más experiencias como esa, que la pases bien, y sabes que estamos, a tu orden, vamos entonces, para acá, con whisky, papá, red, golf, whisky, adelante, mi amigo, buenas noches, ok, buenas noches, en el control, saludos a todos, los que estén escuchando, es para compartir, dos noticias con ustedes, me avisa por ahí, adelante, mi amigo, adelante, el micrófono es suyo, ok, pues, gracias, pues, más o menos, un recap, de lo que yo dijera, semana pasada, por aquí, este, pero también, este, parece un recordatorio, que ya lo que quieran, son días, días, eran cuatro días, para el día histórico, que fue el sábado, 3 de diciembre, 1922, cuando, salió al aire, WKACU Radio, marcando la entrada a Puerto Rico, en el mundo de la radio, comercial, quinta, en Norteamérica, y quinta, en Latinoamericana, esos son los detallitos, que, que, vine a descubrir, el otro día, y, por tal motivo, por tal razón, vamos a hacer, un net especial, en la cadena del movimiento, de radio aficionado, de Puerto Rico, el sábado, a las 8 de la noche, están todos invitados, queremos representación, de todos los grupos, como tal, todos los clubes, para que puedan participar, y escuchar, lo que se va a hablar, se va a hacer en FACIS, en la labor, previo, a que saliera, WKACU al aire, la gesta de, Joaquín Agusti, y de los 5 primeros, radio aficionados, que salieron, más, unos cuantos detalles, sobre, donde, donde fue, que surgieron, los indicativos, para la de Puerto Rico, vamos a imaginarlo, verdad, que tal si Puerto Rico, fuera independiente, organización, que pasaría, con las comunicaciones, en realidad, porque, ahí se dio, un tiro de 180 grados, entre otras cosas, que se van a comentar, así que, nosotros, lo invitamos, para el CERNED, especial, histórico, por lo, por lo, que podemos estar orgullosos, de que, fueron, fue un radio oficial, a los de emergentes general, y el Yurukaku Radio, la otra nota, receteo, para, el, 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 el nivel de Pastalán, América, en la Terraza, porque se va a organizar, la, el evento especial, para enero, el, 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 un evento de geografía, que es de la, Silent Hill, Century Club, o, SKCC, Sierra, Kilo, el Chalichali, lo van a estar, este, moderando, en Julio Medina, en el, el, el Chalichali Whisky, y, eh, Pablo Soto, Kp4, Sierra, Yuriex, así que, están invitando, aquellos que van a hacer, de la geografía, para esta reunión, para, reclosear, lo que va a ser, el evento especial, Kilo, Tereña, que, que, siempre, hay una participación, aquí, de la isla, para ese evento especial, eh, a nivel nacional. Eh, yo, 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 eso es lo que tengo por el momento, así que, nada, gracias por la oportunidad, cualquier ato, si estamos por aquí, o por aquí, para, para atender cualquier, nuevo pregunta, eh, gracias. En el, por cuatro, Bacopa, perdona, Ciencia, eh, José, Whisky, Papadri, Gol Whisky. Gol Whisky, muchas gracias, por la información, que nos trae, este, me trae a la memoria, este, cuando yo comencé, en esto de la radio, eh, y lo quiero decir, no, este, porque, uno siempre debe recordar, como uno dice, donde uno salió, y, este, quienes fueron las personas que siempre han ayudado a uno en la radio, ¿no? Este, y siempre da el crédito, yo recuerdo que cuando yo, como quería comenzar a, a participar en los context, de, en H&P, ahora me considero un contexto, porque me, algo que lo practique, me gusta, pero recuerdo que fue donde Jimmy, a, en Bravo Radio, le pregunté, ¿verdad? Cómo, cómo trabajar en un concurso, y en medio, y en medio, unos tips, y me dio, y me dio, y me dio una ayuda, pero me dijo, mira, pero hay una persona que te puede ayudar aún más, y me dijo, whisky, papá, tres, con whisky, y me dio el número de teléfono, yo, yo, lo llamé, yo, le llamé, y me orientó muy bien cómo correr un net, así, un net, no, un, este, un context, así que siempre estoy muy agradecido por eso, así que amigo, participe, en esta noche, ya sabe, toda la información importante acerca de la radio, este noviembre, papá, cuatro, bandones, control, da la buena noche, e interrogamos frecuencia, QRZ, y seguimos aquí informando, hay un dato importante, verdad, yo sé que muchas personas, pues, cuando van a verificar una antena, cuando la compran, y yo, pues, uno tiene la esperanza de que esa antena, pues, esté como, supuestamente viene de, verdad, que dice en la fábrica, que usted la coloca la antena, y le da el estroviar uno a uno, y tiene una esperanza de 50 ohmios, y para nosotros, pues, debería ser así, pero yo estoy bien con un caballero, pues, estaba colocando la antena, y no le quedaba bien, hasta que encontró algún lugar, dentro del, de, de, verdad, en su vehículo, donde pudo colocar la antena, y le funcionó, excelente, como él esperaba. ¿Qué sucede? Yo sé que muchas veces, pues, el dinero que tenemos, pero está para comprar un metro de pérdida, o de SWR, que es el término perfecto, y está bien, porque si eso es lo que tenemos, es lo que vamos a utilizar, yo siempre le aconsejo, pues, que tenga un analizador, porque el analizador nos va a dar otras cosas, que no nos dice un metro, pero, ¿verdad? Una, de hecho, nosotros podemos tener una antena, decir, uno a uno, y aún así, no salir bien, y nos preguntamos, ¿por qué será que mi antena está uno a uno, en SWR, pero, no, pero, no me están dando el resultado, lo que yo esperaba de esa antena? Entonces tenemos que preguntarnos si esa antena, ¿verdad? Tiene una esperanza correcta, porque, aunque diga uno a uno, es posible que la esperanza no sea correcta, eso suele suceder, sabemos que la esperanza correcta, debe ser cercano a los 50 ohmios, lo ideal son 50 ohmios, pero sabemos que no siempre, pues, lo vamos a conseguir, así que, aparte de estar uno a uno, puede, pues, la antena tiene que estar a 50 ohmios, y ese dato, no se lo va a dar un metro de WR, ese dato se lo va a dar, un analizador de antena, ahora, el otro problema, está uno a uno, y está 50 ohmios, pero la antena, aún así, no me está dando el resultado que yo esperaba, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, usted puede tener una antena uno a uno, o tener 50 ohmios, y aún así no llegar ni de aquí a la esquina, de hecho, usted puede colocar un cuaxial a la veja de su casa, y tú negras con una antena túnel, y le da uno a uno, y le va a dar 50 ohmios, pues, eso no sirve, no funciona, pues, eso pasa con muchas antenas, muchas antenas, no tienen, no, no tienen, verdad, para que usted entienda, el largo adecuado, verdad, el tamaño adecuado, y te llevan a esa antena, a uno a uno, a 50 ohmios, con un capacitor, por ejemplo, o con un inductor, ¿qué sucede? Usted está viendo en el metro, usted está viendo, con esto de uno a uno, está viendo un analizador 50 ohmios, pero aún así, pues, no le está funcionando, ¿qué usted tiene que hacer ahora? Usted tiene que verificar si esa antena, esa antena está resonante, si esa antena está resonante, y eso solamente lo puede hacer como, o midiendo, o, como un analizador, usted esa, esa antena que tiene que tener, verdad, una, este, una, una capacitancia, y una inductancia, verdad, una reactiva a cero, que, y eso se lo va a dar el analizador, por lo tanto, por eso es bueno tener el analizador, porque nos va a dar datos, que un, esto, que un metro de pérdida, o de este lugar, pues, no va a pagar, y, pues, esto no es verdad, pues, los, los, los analizadores, pues, uno ve y, pues, no están baratos, te va a salir más caro acá en antena, posiblemente, o está más caro que en radio, pero, verdad, un radio aficionado, pues, serio, que tenga los recursos para comprarlo, pues, lo puede hacer y le va a sacar mayor provecho. Amigo, este es noviembre, Papa 4 con Tango de Control, que da una buena noche, te regamos frecuencia, ¿de cuál se está? November, Papa 3, Quebec, Lima. P3, Quebec, Lima, adelante, mi amigo, buenas noches. Buenas noches, saludos, saludos a todos por allá, escuchando al net, como siempre, lo estoy grabando, dándole promoción, para que la gente salga, participe, salude, se haga presente, y escucho un poquito, ¿verdad?, del tema que siempre nos traen, en este caso, por las antenas, ya pronto voy a montar una antena, chefe, en el jeep, eso es un reto, así que vamos a ver cómo, cómo queda, ya pronto les diré, ya pronto les diré cómo queda, pues, eso es todo por acá, nos vemos el día 11, en la actividad de la Fran, el Perrin Zorrilla, el 11 de diciembre, así que nada, ay, espero ir la actividad de ustedes, de la antena, creo que es el bien, espero estar por allá también, pues nada, se me cuidan, buenas noches, november, para Patrick, Quebec, Lima. Muchas gracias, te iba a invitar, cuando dijiste que venían, que posiblemente venían, así que, sabes que estás completamente invitado, Osvaldo, tiene un canal de YouTube, que recientemente, en el mismo, en el mismo, like que estaba participando, pues lo mencioné, que volvía con, con nuevas fuerzas, cuéntanos un momento, Osvaldo, antes que te vayas, el nombre del canal de YouTube, para que las personas se suscriban, adelante. Claro que sí, José, lo pueden conseguir, como Radio Afición Puerto Rico, en YouTube, Radio Afición Puerto Rico, pueden escribir, Radio Afición PR, y como quiera, le va a salir, la idea del canal, este, hacer un archivo histórico, de las actividades, que se hacen, de Radio Afición, en Puerto Rico, y los que participan, en los NET, pues, luego del NET, cuando se publica, pues pueden escuchar, cómo llega su estación al NET, cómo se oye la modulación, pueden usarlo de, verdad, para comprobar, si su estación, está llegando bien, a repetidor, aparte de, de volver a escuchar, toda la información, porque a veces, uno está haciendo algo, en el hogar, y se distrae, y se le pasa, pues ahí va a quedar, grabado ahí, un archivo histórico, en el cual, pueden accesar, cuando, cuando puedan, y cuando quieran, desde cualquier teléfono, hasta los televisores, que ahora son inteligentes, y traen aplicación, de YouTube, y todo eso, pues se pasó, el cambio, November, para Patrick, que me clima. Que me clima, muchas gracias, por estar con nosotros, gracias, por hacer mención, de tu canal de YouTube, ya saben, Radio Afición Puerto Rico, se pueden suscribir, y por tanto, darle like, y compartir, así como los amigos, que están a través, de la página, de Facebook Live, donde tengo, para ver un comentario, que lo había pasado por alto, de Josie, Bruno, wiki para el 4 de november, wiki, que dice, que la antena, se apropiada, para el radio base, handy, banda, y frecuencia, que vas a utilizar, de acuerdo a tu licencia, de operar, así que verdad, es bastante acertado, el comentario, el comentario de la amiga, así que amigo, como ya, habíamos mencionado, anteriormente, no, sabe que te he invitado, este viernes, a las 7 y 30 de la noche, estaremos compartiendo, con todos ustedes, con todos ustedes, una charla, sobre, antena Jaggi, de donde viene la ganancia, y hablando, verdad, de antena, pues ahí, que va a colocar una antena, en su auto, y eso si es un reto, porque la antena de HF, para un auto, usualmente, no tiene el largo correcto, este resonante, y, pues, resulta un reto, pero, eso no quiere decir, que no se pueda hacer, y que no pueda ser efectiva, así que a mí, lo tengo para acá, que nos saluda también, en Facebook Live, otro amigo, que tiene una página, de, de YouTube, ¿no? bastante concurrida, también, KB4 Puba, nos está saludando, así que, KB4, Papa Unifor Alpha, que nos está escuchando, a través de Facebook, si también puede, o poner el link, colocar el link, verdad, de su página de YouTube, o, o el nombre, de la página de YouTube, para que así los amigos sepan, y también se suscriban, a su canal, saludamos también, a Johnny Vega, desde Washington State, nos está dando las felicidades, alentado en Navidad, KB7, Bravo Hotel Sierra, muy buenas noches para él, así que amigo, hasta tu a, este José Candelaria, noviembre, Papa Cuarro Candango, descontrol, que da la buena noche, interrogamos frecuencia, ¿cuál es el tan? Wiki Papa 3, no, en el sur. Omega es, socio de la Caribe, verdad, de Allende a los Mares, vamos entonces, con Wiki Papa 3, novembro del sur, adelante amigo, buenas noches. Buenas noches, por aquí, tú que salir afuera, buscarle un medicamento, a la dueña, y aquí regresé, a ti, ponte que se fueran, pues saluditos nuevamente, por aquí, José Manuel por acá, barrio Pileta Jalce, vecino por aquí, del amigo Abima, el que no está muy lejos, así que, saluditos a todos. Bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros, ¿no? Este, que tengas excelente noche, sabes que estamos completamente a tu orden, y que la pases bien. Gracias, gracias, se sabe, ok, adelante. Por el net de los rally aficionados de Puerto Rico, y el mundo entero, ya que estamos a través de Facebook Live, este net, se transmite todos los martes, de 7 a 8 de la noche, un net participativo, donde nosotros traemos un tema, usted participa en el tema, pero también puede traer algún otro tema, que usted tenga, alguna información de algún club, o alguna información propia, ¿no? como lo se ha hecho aquí, durante este momento, donde se han promocionado, varios canales de YouTube, o páginas, ¿verdad? que existen en Puerto Rico, o acerca de la radio afición. Por ejemplo, ¿verdad? No hasta deban decir, que también tengo mi propio canal de YouTube, el cuyo nombre es E.T. Antenas, usted puede visitar, ver varios videos, ¿no? Que hablamos específicamente, sobre antenas, pero también tenemos algunos otros temas, ¿no? Acerca de otras, de otras, ¿verdad? De asuntos, acerca de las radios. Después de todo eso, lo que estamos haciendo, y eso es lo que se dedica a tener, a hablar asuntos de la radio, compartiéndolo con todos ustedes. Y si usted tiene algún otro tema, ¿no? Que quiere que nosotros traigamos, en algún futuro, también así lo puede hacer, sabe, y lo puede mencionar. De José Candelaria, NP4 con Tango, Nel, contrainterrogamos frecuencia, ¿cuál es el tema? NP4 con su pregunta. Oye, la pregunta es, si han tenido experiencias, ¿verdad? No he escuchado mucho hablar, de las antenas de cristal, que se ponen en el cristal ahí, si son efectivas, o no, tienen mucha ganancia por ahí. Bueno, Alfredo, yo te voy a decir mi opinión, ¿no? Acerca de lo que veo, verdad, de mi opinión de esas antenas, u otras personas que nos estén escuchando, y que hayan tenido alguna experiencia, incluso si la experiencia es diferente a la mía, también lo puedo, lo pueden mencionar. Mi opinión, y mi experiencia, yo tuve una, y no me funcionó, no fue efectiva, si podía, si podía hacer comunicados con ella, ¿verdad? Brevemente, si tenía, si estaba en una buena posición, igual, la recepción, siempre recuerden que la antena, al igual que transmite, también recibe, si no transmite bien, tampoco va a recibir bien, y, ¿verdad? Y viceversa. Ahora, como dije, si alguien más tuvo otra experiencia, no puede mencionar, yo voy a decir, ¿por qué es posible que haya tenido esa experiencia, con esta antena, que es de cristal? Digo de cristal, ¿verdad? Hago hincapié, para que las personas entiendan, son antenas que colocamos en el cristal del auto, ¿verdad? En la ventana. El problema de esta antena, es que, es, para que puedan entender, básicamente, casi todas las antenas, casi todas las antenas, que son verticales, ya sea de cristal, o sea, o sea, que usted, como en el caso que nos habla Alfredo, o una antena que usted ponga, ponga sobre la capota de su auto, o que usted la tenga en su hogar, es una antena, en FED, ¿qué quiere decir esto? Que es alimentada por la punta, por la punta de la antena, o por el extremo de la punta, ¿no? Que correctamente, como se dice, se alimenta por el extremo de la antena. Eso, pues, tiene algunos problemas, excepto en algunas antenas verticales. Y, 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 y es el caso de que, estas antenas verticales, pues, van a carecer de lo que se ve, en el término en inglés, ¿no? No sé cómo, este, el término en español, pues, no me gusta, porque sería contrarrepezo, que es contrarrepoise. Este, que, no permite que, esta antena, pues, goce de eso, ¿no? Que, el contrarrepoise, el contrarrepoise, que es, que es, que hace un balance, en la antena, ¿no? Para, para, para transmitir un largo de onda, apropiado, ¿no? Y tener incluso un buen ground, y todo lo demás. Si ya de por sí, una antena vertical, carece de eso. Y muchas veces, pues, logramos el contrarrepoise, con, con el ground, con el ground, de, del vehículo. Imagínate una antena, que no lo tiene. Como es el caso de una antena, que va en el cristal del auto. Que logra, un, counterrepoise, ¿no? Lo, 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 lo logra, eh, eh, teóricamente, o virtualmente, sería el, el término más correcto. Ya que, este, para eso, pues, para lograr ese contrapeso, ese contrarrepoise, pero utiliza, utiliza ya sea, ya sea, o un inductor, o un capacitor, este, para, para poder lograrlo. Hay, y lo, y lo otro es, que muchas de estas antenas, que son para el cristal, este, lo otro es que, posiblemente, no tengan algo apropiado. Eh, y a veces te va a vender como una antena, que es multibanda, o sea, que es de dos bandas, de esta centímetro y dos metros. Y este tipo de antena, usualmente, son, eh, son, eh, un cuarto de onda, en dos metros, en setenta centímetros, nosotros imagina, bueno, esa antena, en setenta centímetros, en media onda, porque, si usted no mire, pero no, ¿sabe por qué? Porque está trabajando, eh, eh, por, se me olvida, se me olvida, se me olvida el término, eh, pero está, está, está trabajando por múltiplos de onda, realmente, por múltiplos de onda, porque si usted mire, la completa, pues, pasa del largo, y no, y no se ajusta correctamente. En armónica, exacto, ya me dieron por acá, nuestro presidente, en armónica. Eh, por lo tanto, este, no es eficiente, no es eficiente en setenta centímetros. Eh, en dos metros, pues, te permite, te permite, y algo que ya había dicho, hace, hace unos minutos, es que usted nunca evalúa el ante, el ante, el ante de un auto, porque pega todos los repetidores. Usted está en una isla que es pequeña, y lo, este, y los repetidores están todos cerca de nosotros, por más lejos que estén, y están en una altura enorme, claro que a usted le va a llegar un repetidor, hasta con un handy, con un handy, usted le llega un repetidor desde, desde la, de la sala en su casa. Pruebas, haga pruebas, verdad, este, sin repetidores, haga, haga, haga pruebas, verdad, de antena, antena, para ver cómo realmente está funcionando. Como dice, esa mi antena, esa mi experiencia, eh, y mi argumento con las antenas que van en el cristal del carro, eh, si usted tuvo alguna otra experiencia, también la puede mencionar, y la puede decir, claro, y siempre hago este hincapié, si es lo que usted tiene, si es lo que puede comprar, si es que usted tiene su auto y no quiere poner una antena, eh, en la capota, o en la parte de atrás, porque se ve feo, y eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted, y eso es lo que usted ayuda, porque usted solamente hace comunicado con, a través de repetidores, pues mira, perfecto, no está, no está mal, te compre la, porque, pues le va a funcionar, si es en otro caso, que usted quiere tener lo mejor, y usted quiere hacer comunicado en simple, pues no, no le va a funcionar, que nada, tenemos por acá, café cuatro, papas, y unifor alfa, pues nos envía, que dice que, eh, la información que le había dicho, que para que disfruten de los diferentes QSO, que hace alrededor del mundo, entre otras cosas, verdad, que entren a su página, de kp4, papas y unifor alfa, kp4, púa, por si se le olvida, en YouTube, donde tiene verdad, bastante audiencia, donde le está haciendo bastante QSO, que también por acá, nos saluda Daniel Rivas, eh, dice Daniel, verdad, que antes de Cristal, que tuvo que hacer una pequeña modificación, con el counter, con el balance, ¿ves lo que le dice? le dije, él compró una antena, para el cristal, pero tuvo que hacer una pequeña modificación, para tener el balance, o el counterpoint, así que como le dije, si usted las quiere comprar, y usted lo canso, comunica a la red de repetidores, y con eso está bien, pues mira, no hay problema, cómprela, pero si usted quiere algo más, pues no, no es lo ideal, así que mi amigo, muy buenas noches, y interrogamos frecuencia, TNP4, ECO, Langones Control, QRZ, Podría decir algo, con respecto también, a mi opinión de la antena, y mi experiencia, adelante mi amigo, claro que si, la whisky papa, 39 mes, la hace ya muchos años atrás, también yo probé, este, la antena de cristal, es más bien, más bien, fue por una cuestión cosmética, que es por lo que la mayoría, la gente lo hace, a veces, a veces no pueden poner la antena, o tal, se le ve muy mal, o no sé, piensan que no se ve muy bien, en un sitio, en el sitio, y cada cual puede tener diferentes opiniones, entonces, pues, piensan, bueno, por lo mejor es aquí, en el cristal, bueno, yo pude comprobar, pude verificar, no fue nunca muy efectiva, sí, sí, tenía comunicaciones, pero no era, de la mejor manera, que si fuera una antena magnética, o puesta en otro sitio, de cargo tuviera grado, ¿no? Primero que nada, el grado es artificial, o falso, porque realmente, no está haciendo un buen grado, o no está haciendo ningún grado, porque el cristal no hace ningún grado, otra cosa también, cuando esas antenas, las colocan en cristales, donde tienen, si se han fijado, los cristales que tienen, para calentar el cristal, cuando no se puede ver bien, entonces, pues, lo calientan, para que disipe, lo que se, ¿verdad? lo que está en el cristal, eso tiene unas líneas, hay unos cablecitos, hay, finos de, yo entiendo, eso es metálico, ¿no? Y entonces, eso también causa, tiene, como que interfiere, ¿no? Interfiere, la estacionaria a mí, a veces, no era muy estable, era bastante inestable, así al cabo, pues, me di cuenta, que no era lo ideal, boté mi dinero, porque prácticamente, apenas la tuve, y tuve que salir de la antena, eso, esa fue mi experiencia, no necesariamente, tiene que ser la de otro, pero quería aportar, eso era todo, wikipapa 3 novembres, saludos, AP4, Francia, Indiaico, bueno, noviembre azul, muchas gracias por la información, ¿verdad? Por tu experiencia, que bueno, ¿no? Que coincidió con la mía, como dije, quizás ahorro la duda, y le funcionó perfectamente, pero, por cierto, este copiado, Francia, el cindiaico, pero, como dije, si es lo que la persona, lo que se dedica, simplemente a participar de un nerd, de las que ven cuando, de que porque hay algo cosmético, que no quiere que el carro se vea feo, y demás, pues, con eso no hay problema, el problema es, como dijo, ¿verdad? Esquilo en versuro, como acabo de decir yo, que si usted quiere algo más, un buen comunicado, estable, y que, que donde usted quiera que usted esté, pues le escuchen, así que nada, vamos entonces con KP4, Francia, Indiaico, adelante, Serafín. Hola, QSL, este es KP4, Francia, Indiaico, ya estoy en casita, estoy en base, este, quería, pues, aportar mi, también mi experiencia, con la antena, este, de cristal, y estoy, 100% de acuerdo, con lo que dijo, este, November Zulo, y con lo que dijiste tú, la antena de cristal, pues, este, era, yo cuando yo la compré, la compré porque se veía bonita, no porque necesariamente trabajara, este, por cuestiones cosméticas, pero de verdad que, este, era una pelea, para machear, esa, ese SWR, pues, especialmente cuando tú creías que, que tú lo tenías seteado, y tú lo ajustabas en, en, la capacitancia, ¿no?, con este, tiene un capacitor, este, que se ajusta, este, por lo menos la que yo tenía, por lo menos la que yo tenía, y, de momento, tú dejabas el, el vehículo tuyo en el sol, y ese cristal se calentaba, eso te cambiaba, eso te cambiaba completamente la impedancia y el SWR, y eso se volvía un dolor de cabeza, así que, este, no, no, para decirle cuento corto, pues, no, no duró mucho ahí en, en mi, en mi mano, este, pero también quería aportar que, para los que les gustan los concursos, este fin de semana, está el concurso de la American Radio Rileigh League, para 160 metros, versión telegrafía, W, es, comienza este viernes a las 00, Zulu, del día 2 de diciembre, ¿verdad?, y termina el domingo, a las 23 y 59, este, 160 metros tiene, este, tres modalidades, básicamente, high powers, en más de 100 vatios, low power, 100 vatios, y QRP, que es 5 vatios o menos, así que, este, pues, para los que les gustan los retos, está eso, y la semana que viene, está, el fin de semana que viene, está el concurso de 10 metros, de la American Radio Rileigh League, el más esperado, así que, ahí los invito, es un concurso, también, bien cómodo, normalmente, casi siempre, pues, durante horas diurnas, igual que el 160 metros, se hace durante las horas nocturnas, porque el de 10 metros, es básicamente, durante las horas diurnas, y ahí, pues, usted tiene, la gran oportunidad, de trabajar muchas estaciones, especialmente estaciones del área de Europa, y del Caribe, que normalmente uno no escucha, ahí las puede trabajar, este concurso, usted o no, o solamente lo hace por diversión, o para, para probarse usted mismo, así que, eso es, como le digo, el viernes, y, viernes, sábado y domingo, de la semana próxima, 160 metros, este fin de semana, y 10 metros, también oficiado por la ARRL, el fin de semana próximo, adelante, José, eh, NP4, Eco, Tango, para el NET del Caribe, en este escape 4, Francia, India, Eco, desde Atillo. No, se las vi, muchas gracias por la información, acerca de los concursos, al igual que delante, la experiencia que tuviste con ella, así que, espero que, la pregunta que nos hizo, nuestro amigo, Alfa Romeo Baba, pues, ya quedado, quedado satisfecho, con la contestación, que vimos en esta noche. Como dije, hago hincapié, y esto pues, uno no va aprendiendo, según uno va, va pasando el tiempo, ¿no? Este, y le doy este ejemplo, las antenas, lo que son la G5RB, y lo que es la antena, la NF, para mí no sirve, no es una buena antena, pero es mi opinión, este, y yo puedo tener toda la razón del mundo, incluso con evidencia, pero, ¿qué sucede? Hay personas que eso es lo que quiere, es la persona, y la persona está contenta con ella, y no hay forma de hacerlo cambiar de pensar, así que si eso es lo que una persona quiere, y está contenta con ella, pues, mire, pues, compra ese G5RB, compra ese, no va a salir bien, va a quedar como en el alcohol que tenemos nosotros, los rayos, y tal, en 12 metros, va a salir fumado, pero puede ser lo que la persona quiere, pero si quiere salir mejor, pues, otra mejor antena. antes de concluir, que ya son las 7 y 57, vamos a ver si hay alguna rotación, buenas noches, ¿cuál es esta? antes de ir a alguien más, antes yo concluyo, pero yo voy a dejar a nuestro presidente para que dé por terminado, antes saluda a Wilfredo Montalvo, Whisky Papa 4 Sierra Alfa, aparte también del club, así que este es tu amigo José Candela, en el M4 Eco Tango, Whisky Papa 4 Charlie Romeo Golf, y este que le saluda es WP4 Oscar Victor, Whisky Papa 4 Oscar Victor, muy contento de estar esta noche con ustedes, el tema, como siempre decimos, a veces los temas más sencillos, son los que más despiertan interés, porque a veces nos enfocamos en temas quizás más elaborados, pero posiblemente, pues no todos participan, y no pretendemos, en el tiempo que ocupamos en este, tratar de explicarlo todo, porque podría ser bastante tedioso, ensorroso, pero para eso, es que nosotros los invitamos todos los viernes, a que nos acompañen, en la Casa Club, se encuentran precisamente en los predios, del Coliseo Francisco Pancho Deida, las facilidades deportivas, que se encuentran en Atillo, y no importa de qué punto, o cardinal usted venga, es imposible que usted no llegue, y hoy día con el Google Maps, mucho más rápido, pero este viernes tenemos una charla sumamente interesante, de verdad que hemos tenido la oportunidad, de hablar y analizar, los puntos que se van a traer, y es que yo le garantizo, que usted va a cambiar su manera de pensar, acerca de lo que usted creía que sabía de antena, y ya nadie le va a vender gato por libre, usted no se va a dejar engañar, cuando vea un anuncio en la revista, o en la página de internet, o el que le vende antenas mágicas, usted se va a dar cuenta, y va a comprender un poquito mejor, no pretendemos que, en hora y media o dos horas, usted salga sabiéndolo todo, pero se lleva la idea, y sabe que, como dicen acá en el campo, más adelante vive gente, en otras palabras, se va a llevar una información de primera mano, donde igual usted va a tener la oportunidad, de preguntar y traer sus argumentos, entonces, no me extiendo mucho más, espero que esta semana pasada, que tuvimos Acción de Gracias, hayan podido pasar, un buen momento junto con su familia, y que recuerden que, todos los días son días para dar gracias, con el mero hecho de poder abrir los ojos, un nuevo día, y como yo también les doy gracias, porque nos haya permitido, este espacio esta noche, y si así el señor lo permite, pues hasta el martes que viene, entonces les deseo una excelente semana, y gracias por la oportunidad, de permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentren en su auto, gracias por su respaldo y su apoyo, la confianza que nos han brindado ustedes, son las que nos motivan a seguir hacia adelante, y que el NET, como bien siempre decimos, que el NET lo auspicia, el Caribe de Mateo Radio Group, pero es un NET para todos los radioaficionados, precisamente para compartir, lo que nos gusta a nosotros, temas de la radioafición, NET de Maja hay por ahí, con otros temas, pero este, nos enfocamos en eso, y queremos que igualmente, ustedes, tomen este foro, para así también traer información, ya sea de su canal de YouTube, su grupo, u otra organización, que pertenece a las actividades que tienen, y sepan que este foro, está visto para eso, entonces, ahora si no mentir, no más, les deseo una excelente semana, nos escucharemos pronto, 73, este whisky, para favor Oscar Víctor, signing off and clear. Si te gustó el contenido, deja tu comentario, y dale like, comparte con tus amigos, para que otros puedan disfrutar del contenido, gracias, 73.